Y tú me vas amando de nuevo No pienses que a ti no te amaba como creías Porque no es así Yo no he borrado un solo instante tus recuerdos Vives eternamente en mí como en los cielos Y un desespero se ha pasado pronunciando un te quiero Y es por ti, ay, y es por ti Yo quisiera decir que te olvidé Yo quisiera jurar que no pienso en ti Pero cómo hago si es mentira Que encontré un amor muy cierto es Que ha robado parte de mi ser Pero yo te quiero todavía Y aunque dañaste mis sentimientos Puedo sentirte en cada sueño Que veo tu rostro cuando lo miro Me siento extraña, perdida Que me siento lo que extraña Delirando solamente por tu amor Quisiera olvidarme de ti, amor Pero no puedo, no me deje de pensar Quisiera olvidarme de ti, ay Y la razón te vuelve mi más que un recuerdo Quisiera olvidarme de ti, amor Pero no puedo porque te amo más que ayer Si no lo sabías Alejandro Suena de hora Aunque me ves besando otros labios No jurés Que el amor no lo sentí de tus labios Si al besarnos fui Quisiera inventar mi historia y tras tus sueños Por tenerte los problemas veo pequeños Y sin las noches busqué la palabra amor en el cielo Fue por ti, ay Fue por ti Hoy no puedo negarte otra ilusión Te ha querido sacar del corazón Pero son imposibles ¿Quién podría? Porque el tiempo no alcanza y lo sé yo Si eres tú la verdad de mi razón Si después de la vida Te amaría Y aunque dañaste Mis sentimientos Puedo sentirte En cada sueño Que veo tu rostro Cuando lo miro Me siento extraña Perdida Y me siento lo que extraño Delirando Solamente por tu amor Quisiera olvidarme de ti amor Pero no puedo No me deje el pensamiento Quisiera olvidarme de ti Y la razón te vuelve mi más que un recuerdo Quisiera olvidarme de ti amor Pero no puedo Porque te amo más que ayer Quisiera olvidarme de ti amor Y la razón te vuelve mi más que un recuerdo Y la razón te vuelve mi más que un recuerdo Y la razón te vuelve mi más que un recuerdo Y la razón te vuelve mi más que un recuerdo